Ahí se hace 30 años, yo hice una oración que cambió mi vida, a mí no me dio pena, mi vida cambió. Me doy cuenta el poder de las tinieblas que está frenando algunos, estén orando. Pero Él también es un Dios de misericordia, que al que se arrepiente lo perdona. Perdóname Jesús, perdóname, 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 háblalo, háblalo, háblalo y dile perdóname Señor. Háblalo, díselo, perdóname Jesús, Tú me viste, Tú conoces mi vida, no hay nada escondido. Esa es la realidad de lo que soy, he hecho mal, mi vida es un desastre, es un desorden. Estoy vacío, estoy al borde del abismo, si me muero me voy al infierno. Señor, yo no quiero ir ahí, yo quiero ir al cielo, yo quiero disfrutar la eternidad. Yo creo que Tú viniste por mí en la cruz, perdóname Señor, díselo. Y si Tú estás allá atrás atorado con algo, también díselo. Si Tú has jugado al cristiano y no lo eres, si Tú has jugado a la religión y andas ahí jugando al coqueteo, yo quiero decirte, ahorita arrepiéntete, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos lo vamos a cosechar tarde que temprano. Más vale esta noche arrepentirnos y ponernos a cuenta y decirle, jamás lo vuelvo a hacer Señor. Me alineo, renuncio a ese pecado en el nombre de Cristo. Y los que están aquí, abran su boca, abran su boca y empiezan a decirle en voz alta, Señor Jesús, díselo en voz alta. Señor Jesús, que se oiga, dile, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Tú los conoces mejor que yo, los confieso delante de Ti. Lávame con Tu sangre y borra mi maldad en el nombre de Jesús. Límpiame, Señor, limpia mi conciencia, limpia mis manos, limpia mi corazón con Tu sangre derramada en la cruz. Y ven a mi vida y sálvame, salva mi alma. Y yo creo que Tú resucitaste y venciste la muerte. Ven, Señor Jesús, lléname con Tu Santo Espíritu. Ahora, lléname con Tu Espíritu Santo. Oh, pon orden en mi vida, díselo, pon orden en mi vida. Llena mi vacío con Tu Espíritu Santo, díselo. Llena mi vacío, llena mi vacío con Tu Espíritu Santo. Y yo renuncio, dilo. Yo renuncio. Toda rodilla se doblará ante Él, en Jesucristo, Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante Él, en Jesucristo, Dios por siempre. Toda rodilla se doblará ante Él, en Jesucristo, Dios por siempre. Toda lengua confesará ante Él, en Jesucristo, Dios por siempre. Toda luna confesará ante Él, en Jesucristo, Dios por siempre. Oh, sí, 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 sí. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Concíbanos resonantes! Él es grande, fuerte, poderoso, es nuestro Dios. Él es grande, fuerte, fuerte, poderoso, es nuestro Dios. Digno de recibir gloria, alabanza y el poder. Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios. Digno de recibir gloria, alabanza y el poder. Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios. Digno de recibir gloria, alabanza y el poder. ¡Gracias!